¡Suscríbete al canal! 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 Mega patada, lo falla, vale, menos mal Así por lo menos seguimos manteniendo Completo la vida de Diego Está en nivel 22, eh, creo que es que estoy muy bajo de nivel Aunque haya entrenado ahí con los caramelos raros Y mierdas, no sé a qué nivel tiene El líder, los Pokémon Pero a ver, Bronzo Vamos a ir con Soto Sí, yo creo que sí A ver, vamos a ser más rápidos, el Onda Ignea Lo va a matar, realmente tampoco tiene Tampoco tiene mayor misterio, ¿verdad? Onda Ignea y fuera, Onda Ignea, somos más rápidos Evidentemente Soto es bastante Bastante rápida, así que ahí está Venga, Fuerita y listo ¿Algún Pokémon más? No me acuerdo Si tenía algún Pokémon más o no, si un Veldum Lo mismo te digo, de Veldum, eh Lo mismo, lo mismo, lo mismo Un Pokémon lento, con Onda Ignea Deberíamos reventarlo Y ya está, eh, o sea, no quiero más Por cierto, sigo un poco fastidiadete De la garganta, ese diarga la verdad es que Ha sido lo único difícil, eh, lo que os digo Que estoy un poco fastidiadete de la garganta Si hablo un poco raro, diferente Ya me entendéis Pues es que es lo que hay, ¿vale? Tampoco puedo hacer mucho más No me quiero desgañitar aquí tampoco Porque yo que sé Porque no En fin, madre mía Ya estoy viendo aquí en la cámara, ¿sabéis? Vosotros no lo veis, pero yo sí Que está ahí ya con una rayita Y me va a dar por culo, ya lo veréis Ya lo veréis luego Cago en la leche A ver No te mueras, ¿veis? Por favor Igual que en el vídeo anterior Es que no quiero que este episodio Acabe como el anterior, ¿eh? Hemos acabado con él No, no, aquí no, por Dios Tenía que ir al centro Pokémon A curarme Porque Soto ha acabado Un poco mal parado Me ha gustado, me ha gustado Soto Bastante en este combate A ver, evidentemente Contaba con una gran ventaja Para qué engañarnos Pero Pero bueno, lo ha hecho Lo ha hecho genial Ok, sí, venga Reponerle equipo Le voy a quitar el repartir Experiencia a Soto, ¿vale? Se lo voy a dar a Yo qué sé, creo que a Ekans Porque no creo que le quede mucho Para evolucionar, ¿no? No sé a qué nivel evolucionas Y lo sabéis Si me lo dejáis en los comentarios Pues Pues genial Qué genial Qué genial Y a ver No, de aquí No sé por qué venían las MT's Si lo que tenía que era Ir a Pokémon Tú Objeto Quitar Hala Vale Y ahora en la bolsa Debería de estar Por aquí Campana, alivio No Aquí está Repartir experiencia No damos Y venga Yurus Quédatelo tú, compañera He pensado He pensado en dárselo Al otro Pero Mejor Mejor con Jules A ver si aprende algún movimiento De manera mágica Y casual Algún movimiento tipo fantasma Un bola sombra O similar Como el que tenía nuestro Nuestro No me acuerdo Como se llamaba Ya ni me acuerdo He preferido olvidar el nombre Vale, Jorge Vale, Jorge Lo siento He olvidado tu nombre Es mentira Vamos, ahí lo estoy diciendo Pero es que Madre mía Fue una movida enorme Lo de aquel Dragonite Vale, un Sphil Fijaros que luego Me salen Pokémon relativamente No cutrones Porque al final Un Sphil Puede ser muy bueno Como la mayoría De los Pokémon Pero a ver Sí, venga Ahora van a salir corriendo Madre mía Qué malote Uy, mira Ese sale corriendo Y suda de nosotros Ese sale corriendo Y suda de nosotros Ese se pega una vuelta absurda Para luego quedarse mirándonos Y decir Ala, venga Adiós Siempre pasa igual Y yo pensaba Ese Suicune es tonto Se ha pegado cuatro vueltas Se supone que lo hacen Con un Pokémon listo Pero bueno Primero Se queda así mirándote Y dice Venga, chao Me he pasado los diez Últimos años Y por fin he podido verlo Acercas Tío, alucinado Es evidente Que has llamado la atención De Suicune Claro Se ha puesto a dar vueltas Y se ha quedado mirándome Es un poco raro, sí Los Pokémon legendarios Sí La próxima vez Me acercaré a Suicune Con más decisión Bien, Nate Ya los veremos Venga, chao Tío Luego creo que hay un combate Contra él Que no sé por qué Pero lo recuerdo Bastante, bastante jodido Vale, voy a coger ese objeto Vale Yo creo que deberíamos De cogerlo Bolsa no Quería ir a Bueno Tengo de primeras aquí A este A, no recordemos A Manu Que bueno Que estoy seguro De que lo puedo hacer genial Contra un Nineteal Es verdad que sí Yo confío en ti, eh Manu Yo confío en ti Golpe de cabeza Nineteal Suso Ascuas Madre mía No me quemes Por favor No me quemes Me ha convertido En tipo fuego No me rayes No quiero ser tipo fuego Anillo Y Madre mía Amor hermoso Pero, pero, pero Y a este ¿Quién le ha criado? Vale, necesita recuperarse Y ahí está, fuera Un Horsi Venga, vamos a cambiar de Pokémon Porque es que ahora soy tipo fuego Si Por si no lo recordabais Vale Y a ver Contra un Horsi ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a sacar a Slayer Tiene que, tiene que ser un buen Pokémon Tengo que encontrar una Piedra Noche Creo que es la única manera De que evolucione Y eso es una puntada Pero es que ahora mismo Tampoco tengo mucho más Que pueda hacer Vamos a meterle un Viento Haciago Vamos a ver cuánto le quitamos Es un Horsi No debería ser un gran problema En principio La animación de Viento Haciago Si os habéis fijado Madre mía Me ha matado muy bien a Slayer Buen trabajo Eh Un Garcho Garcho Wait 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 a moment Este es tu momento Jules Hay una cosa en la que te puedes lucir en este juego Una sola Es esta Contra este tipo de Pokémon Tú te metes un puño hielo Y aquí no ha pasado nada nunca ¿Verdad? Como siempre Vamos Adiós Garcho No, nada que hacer No, nada que hacer ¿Qué? Palgo tiene que servirnos Jules Ahí está Bien, buen trabajo Jules Venga Ánimo Tú puedes subir de nivel Y aprenderme bola sombra O algo Yo que sé Algo más guay Vale Ney Tengo de una Sanabol Madre mía Todo esto Vale Una Sanabol No, tío Joder Yo pensaba que Bueno, abajo hay otro objeto Yo quería continuar Porque sabía que hubiera un objeto Pero Es que encima le he visto ¿Sabes? Es curioso Porque es que le he visto Vale No puedo hacer nada Contra un Garchly ¿Sabes? No tiene sentido que me quede Así que Venga Vamos a meter a Slayer Slayer Yo creo que Sí que puede hacer algo No, te Venga No me jodas Tío No me jodas Venga Viento a ciego Y a tomar por el culo En fin No quería decirlo Pero sí A tomar por el culo O sea No Ahora mismo no está la cosa Pa' andarse Con tonterías Está envenenado A ver Aquí No se mueren los Pokémon Aunque Aunque estén envenenados Se quedan ahí a un PS Pero bueno Creo que no hay más combate Si hay más combates Vale Pero combates de mierda Esto no cuenta Y no tengo golpe roca Tío Pasóme venido hasta aquí Pasóme venido hasta aquí Y no tendré un repelente Por favor Dame un repelente Mundo Universo Dame un repelente Dime que en mi bolsa Hay un repelente Aquí no Y aquí tampoco Me cago en la leche Que le han dado Por cierto No me ha salido ningún fantasma Como habéis podido comprobar Ya hemos pasado los cinco intentos Sobra adicionalmente Así que En fin Es lo que hay Tampoco Tampoco puede haber fantasmas En todas las rutas Vale Tampoco puede haber fantasmas En todas las rutas Todavía tengo una ruta En la que comprobar Si a la quinta Me sale un fantasma Y también tengo Que nos lo he preguntado A un Drifling Que atrapé No sé Hace unos cuantos episodios Joder Me voy a morir Me voy a morir Aquí hablando Me muero Vale ¿Dónde estaba el centro Pokémon? Que ni me acuerdo Aquí venga Pues ahora Entramos Nos curamos Y adiós Y adiósito Y adiósito Porque no sé hacia dónde Tenemos que tirar La verdad Derecha O izquierda Esta es Ah no Qué diablos Primero al gimnasio ¿No? Primero vamos a ir al gimnasio No creo que me dé tiempo A pasármelo ¿Vale? Pero Vamos a ir al gimnasio Vamos a dejarlo En la cara del líder En plan Vamos a enfrentarlo a ti Y te vamos a reventar De manera epic Vale Diego No sé qué Manu Ya 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 ¿Quién ponemos de primeras? Es que Derek Debería de evolucionar Derek Debería de evolucionar Si no Vamos a estar muy fastidiados Venga va Pues hola señorita ¿Crees que puede Descansarle daño Algún daño A nuestros Pokémon? Pues me imagino que sí Si no estamos jodidos A ver que nos tienes Madre mía Que de Pokémon Un Hut Hut A Hut Hut Seguro que si tú No te preocupes Vamos a meterle Yo qué sé Un Surf Ahí está Surf Madre mía No lo hemos matado Un Rayo Burbuja Roselia En serio Qué capullo Qué capullo Venga va Soto Tira tú Ya sabes cómo funciona esto Cometa Draco Madre del amor hermoso Onda Isnea Y se muere Se muere Fijo O sea le había quitado De llago de vida Con Rayo Burbuja Así que fuera Madre mía Haunter Venga Por lo menos dentro de lo malo Me están sacando Pokémon Que pudo derrotar Con cierta facilidad Le metemos un mordisco Y es bien ¿No? Chaito Caput Vale perfecto Me voy a morir eh La verdad que no Otro hut hut Pero qué está pasando aquí Qué pasa Es el día de los pajaritos Venga va Jules Ataca Así haces algo Así haces algo Que parezca que haces algo Ah no es que la junte antes En verdad Darkrai 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 es tipo siniestro Darkrai Darkrai es tipo siniestro ¿Por qué tío? ¿Por qué me hacen esto? Tengo que quemarlo Mismo sistema que contra aquel Que contra este otro Contra el Me saldrá Contra el Dialga Quemadito Me da más seguridad Clavo cañón Pues nada Clávame un cañón Resístete de la quemadura Te voy a meter un Onda Ignia Por probar A ver qué pasa Pero madre mía Un Darkrai Y un Dialga ¿Qué está pasando compañero? A ver Tenía muchos Pokémon De manera altamente probable Que alguno fuera legendario Vale Pues lo hemos matado Y lo hemos matado Un Crespo ¿Pero qué dices? ¿Quién es esta? ¿Y dónde ha salido? Crescelia Con todo mi miedo Fuego Fatuo Mismo sistema Mismo sistema No voy a dudar Nada Pero nada Mega patada Vale Me ha quitado una mierda Mordisco Vamos a ver cuánto le quitamos Con mordisco Madre mía El mordisco Madre mía El golpe crítico Y es muy eficaz Claro Es tipo psíquico Bravo Soto Acabas de pegar un salto O no sé Absolutamente épico Y legendario Bola hielo Pero ¿Qué pasa contigo Jules? ¿Quieres dejar de aprender movimientos Tipo hielo? ¿Tienes algún tipo de problema? Bola hielo ¿Qué hacía? A ver En vista al rival Durante 5 turnos Se gana fuerza en cada uno A ver Paso Es que Caramba Lo haces mejor Me parece mejor Pasando Pasando Entonces ¿Quieres no aprender bola hielo? Madre mía Los Pokémon Que me has sacado compañera Suficiente Suficiente Para mi body Venga Vamos a enfrentarnos a esta Y ya sí que lo dejamos A ver Hola entrenadora ¿Cómo estás? ¿Estás desorientado? No te he escuchado siquiera Me daba igual Lo que me tenías que decir Y a ver Pikachu ¿Qué hacemos? ¿Me mantengo O cambio? Nada Paso Me tengo un plantazo El trueno Cambio de Pokémon Hombre Ese cambio de Pokémon Cambio Venga Venga Manu Tú puedes compañero Chatot Golpecabeza Venga Aire afilado Me voy a hacer de tipo Volador Madre mía Pero cuánto pega Esta mierda de Pokémon Me voy a meter aire afilado Tengo que aguantar ¿Qué ataque es más fuerte? ¿Megapuño? ¿O golpecabeza? A ver Madre mía Qué problema Ahora me va a dar problemas Un chatot ¿Sabéis? Madre mía Es que me anda huevos A ver Movimientos Megapuño 80 y precisión 85 Descartadísimo O sea Pero descartadísimo ¿Eh? Descarto ese movimiento Sí o sí 9 PS Tío 9 putos PS ¿Qué hago? Slayer 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 Foco energía Vale Me parece estupendo Bozarro Fuera Fuera de mi vista Ya De inmediato Asco de Pokémon Tío Suficiente Para mí He tenido suficiente 18 minutos Bueno no está mal Bueno 18 Quien dice 18 Dice 19 Yo que sé más o menos Me voy a curar Y nada La verdad es que Espero que os haya gustado Este episodio Un episodio Tranquilo Tranquilo en el sentido De que no ha muerto nadie Pero Recapitulemos Dialga Darkrai Cresselia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los legendarios Compañero? Antes no me salían tantos ¿No? En fin Pues lo dicho Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Que lo compartáis Y nos vemos el próximo día con más Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!